Oye Julio, te quiero cambiar de foco, dar vuelta a la página, porque el próximo mes de abril Silvio Cayossi estrena en Chile su nueva película donde tú eres protagonista y estuvieron en Montreal y se ganaron el premio a Mejor Película y estuviste ahí. Cuéntame, ¿cómo fue ese momento? El aplauso, las reacciones... Bueno, en realidad es una ciudad maravillosa, maravillosa, entretenida como tú no te puedes imaginar. Canadá en general es una gloria, los canales, tú puedes meterte en uno de esos ríos y entre lagos y lagos llegar a Nueva York, con toda tranquilidad. No, es una ciudad fantástica, el cine, o sea, en Montreal el festival de cine, el festival clase A, son muy pocos los festivales clase A, y de 18 películas en competencia, de 18, la película de Cayossi y de pronto el amanecer ganó el premio a la Mejor Película. ¿La única hablada en español? La única hablada en español o castellano, digamos castellano porque si no se enojan los catalanes, los gallegos y los vascos, porque también esos idiomas están colocados como idiomas. Oye, mira qué bonitas fotos, ah, donde podemos ver a Cayossi con Julio, en todas las locaciones que son en Chiloé, muertos de frío con un clima, una filmación aperradísima, y donde me estaba ahí comentando algo, Julio, que es importante que la gente conozca, que Cayossi al no encontrar las locaciones que él quería, se obsesiona a tal nivel de lograr la estética que él quería construir de un Chiloé más antiguo, ¿no? Que construye un pueblo. Claro, que no es una escenografía. Armó una mini ciudad. Porque se construyó unas hectáreas bastante importantes, frente a Castro, en la península de Rilán, donde había, ahí está el premio de Montreal, ahí estamos en Montreal. Cayossi de Urfeo, chocho. Claro, entonces, por ejemplo, allá, conseguimos varias cosas. Él buscó, para buscar el sitio exacto, donde había un falafito abajo, en Rilán, de Eduard Rojas, el último premio nacional de arquitectura, que es el arquitecto que hay en Chiloé, que a pesar de que viene de acá, de esta zona. Y construyó arriba, cerca de 30 hectáreas, compró como 40 casas de Tejuela Alerce, de 100 años, e instaló un pueblo realmente maravilloso. Y me decís que se la movió a pura minga. Maravilloso, o sea, porque, y lo va a quedar ahí, va a quedar como un testimonio, un parque temático, un museo abierto. Pilota, durante el siglo XXI. Oye, pero ¿cómo llevó las casas a este espacio? Por minga. Ustedes deben saber cómo se hacen las mingas en Chiloé. Se pasan por el mar, se sacan, se llevan por bueyes, y pasan por el mar, y llegan al lugar de origen. Oye, qué bonito. Julio, ¿cómo fue la experiencia de protagonizar una película para el gran Silvio Cayosi? No, además una película que... Los dos más grandes ya... Oye, cuatro meses de filmación, cuatro meses y medio. Un año y medio de preproducción. Un año de postproducción. Y recense estén ahora en abril. Luego de ganar en Montreal, y vamos a Guadalajara, además. Otro festival importante. Bonito reencontrarte una vez más con Cayosi, ya los dos más grandes. Otra madurez para enfrentar una película, me imagino, ¿no? Otra cosa totalmente distinta. O sea, claro, con Cayosi hice Coronación, que ya era una película grande. Luego hice Cachimba, que es una película con un personaje maravilloso. Y ahora un personaje bastante especial. Bastante especial.